¡Shakak! Yo no puedo, yo no puedo contigo Pero es que yo no entiendo que es lo que quieres, Andreita, o sea Pero a ver, Andreita, ¿qué te pasa? Pero ¿por qué no? Que no te va a dar ningún beso en la boca Cállate, cállate, que está mi padre ahí, ¿por qué? Porque no, porque en la frente vale, pero en la boca ya es otra cosa Vale, pero a ver, relacionemos como personas normales Si tú vienes a mi casa, pues yo que sé Si quieres que tú, mi padre, me acepte Pero que queda muy ridículo darle un beso en la boca Es que es vergüenza, ¿ya? ¿Pero vergüenza por qué? ¿Por qué? Me queda mucha vergüenza ¿Por qué? Y en la frente no ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me da igual Besarte en la... en los labios En la boca, en la nariz, en el ojo, en la ceja Es que no es por mí, es para que mi padre te acepte a ti Si el problema lo tiene contigo, no conmigo Si me das un morro ¿Por qué es muy fácil, Andreita? Si mi padre Ve que estamos en serio, pues se va a creer Que bien, pero si ve que eres una niña Pera, una... una... un... Vamos, el para rabbit, pues ya no se va a creer Que estamos en serio, y ahí es cuando va a decir, Andreita Para fuera de casa. Ya se lo tiene que creer de por sí No tenemos ningún beso delante de ellos Pero a ver, ¿qué problema tienes en darme un beso en la boca? Que ni yo delante de mis padres lo hago Es que al igual... Ya, pero, ¿y qué pasa? Pues delante de los míos sí, porque son toda buena gente y ya está Después de que tu padre me odie, después de todo lo que acaba de pasar ¿Y qué? ¿O te voy a dar un beso en la boca? ¿Me va a odiar más? Pues... Mira, Andreita, o es eso O es que tenemos que irnos a Barcelona, me lo acaban de decir ¿Y eso puedo hacer otra cosa? No, no... ¿Qué te crees? Que no he intentado convencer a mi padre 254 veces 254 veces He intentado convencer a mi padre fuera de cámaras Pero es que no hay manera. Hay que haber otra cosa Que de verdad diga, la acepto Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero... Es que no es por mí, ya te lo he dicho, es que es por él Bueno, vale, igual si es por tu padre Pues lo hago, no pasa nada Y por cierto, que está ahí, así que Andreita Dame la mano y vamos a ir tú juntitos A besarnos en frente de nuestra familia Y muy bienvenidos a los novios, suscribiros y quedan pulsando El botón rojo para que se convierta en gris Para superar a Vinicio Junior, o sea, un jugador de verdad Del Real Madrid, que lo superemos va a ser una maldita locura Así que chavales, pam, 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 pam Y vamos a por él Hola Hola A ver, Andreita, siéntate por aquí ¿Qué estáis haciendo aquí? Ah, bien Es que... Lo único que nosotros venimos a deciros es que... Bueno ¿Y qué es eso? Bueno, pues nada Es lo que Evelyn hace ya ¿Tú viste la polémica de Egea? ¿Tú viste lo que ella está haciendo? No, nosotros no hemos visto la polémica de Egea ¿Nada? ¿Qué polémica? ¿Todo? No, tú ves y te dirás ¿Qué? ¿Por qué dice tu padre de la polémica? Hay una chica llamada Egea Que bueno, ahora mismo te lo explico Como que sea Bueno, pues no te preocupes Que ahora mismo te lo explico absolutamente todo Que no me preocupe ¿Vale? Chavales Creo que Anderita se está poniendo muy celosa No, ahora mismo no se me está escuchando Porque hablo muy pequeño Muy viejo Quiero que absolutamente todo el mundo se suscribió Para llegar a esta meta de su internet Y que llegueis 35.000 likes Que es una muy buena meta Anderita, yo lo único que te voy a pedir Es que te sientes en esta silla Y que simplemente me escuches ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pues es... Una chica ¿Se llama una foto movada o no? Bueno, sí que está en la foto pero desde tu móvil Mira, esta es ¿Pero qué polémica se refería? Pues yo qué sé, qué polémica se refería a mi padre ¿A mí qué me estás contando? Es que es esta chica Mira Qué guapa, eh Bueno, algo tiene ¿Te parece guapa? Yo no digo ni que sea guapa ni que sea fea Yo lo único que te digo es que algo tiene Anda, ¿y esto qué es? Bueno, ese soy yo ¿Queréis algo? Bueno, yo sinceramente prefiero no contarlo, la verdad Esas cosas tengo que saber, perdona Ya era mi amiga Y ya está bien ¿Es tu amiga? Sí, es mi amiga Y que tiene que venir Y ya está No sé, mira, esta es la primera vez que nos conocimos y tal Y ya está ¿Pero por qué te estás poniendo así? Es que tampoco lo entiendo Tampoco lo entiendo ¿El qué no entiendes? ¿Qué polémica se refería a tu padre? ¿Yo qué sé? ¿Lo tienes que saber? ¿Es tu amiga? Amiga, amiga Amiga, amiga ¿Cómo que? ¿A qué te refieres? Amiga, amiga O sea que no es una amiga Es un... ¿Te estás poniendo así por una chavala que ni siquiera conoces? Bueno, no la quiero conocer igual, eh Ya la conoces por Instagram y ya está Y punto Porque... Con Egea Pero igualmente a qué se refería a tu padre Pues sinceramente no tengo ni idea Pero parece que Egea la está liando pardísima ¿Qué es eso? Pardísima En Tik Tok No me jodas No me jodas ¿Qué pasa? No me jodas ¿Qué? Mira, vamos a empezar por el principio Pues siempre... Bueno, siempre me han mencionado mucho y tal Sobre todo en vídeos como por ejemplo Bueno, pues estuvimos nosotros aquí en su casa y tal ¿En su casa? Bueno, pues también hicimos estas cosas en la piscina y tal Porque a ver, tampoco... Bueno Tampoco hay... No me gustan los morenos Prefiero estar juntos antes que el Fortnite y tal Y después... Pues estar en casa viendo una pelea o una fiesta Como yo Pero bueno, Anderita Bueno... Te he tirado muchos indirectos, no A ver, déjame ya ver Esto, esto, esto... Esto no Esto no O sea, no lo veas, no lo veas ¿Por qué no? ¡Horre, mi niño! ¡Para la colonia! ¿Cómo? ¿Cómo que...? Mi niño ¿Y esto y esto? ¿Cuántas veces te ha dicho harta que eres solo suya? ¿Qué es esto? Una vez se lo dije, te lo juro que... Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Cómo que perdí la cuenta? ¿Ya lo has dicho? Para ella, te lo estoy diciendo, para ella porque... Es que Egea fue ya hace mucho tiempo ¿Y ahora...? ¿Y ahora qué pasa entre vosotros? Eso... Hay que descubrirlo porque mi padre me ha dicho Que hay una nueva polémica Pues ya no me lo creo Chicos, Egea subió hace cuatro días este vídeo Y menciona, Artavios, mi nuevo vecino, se acaba de mudar Haciendo referencia a... Como tú eres mi vecina y que te acabas de mudar Hace cuatro días más o menos yo subía el primer vídeo O sea, el que tú conocías y tal Bueno, el segundo, el que ligaba contigo ya... O sea, ella que... Y ella nos tiró indirecta de que es eso De que mi nuevo se acaba de mudar Mira, mira, mira ¿Qué hace? Mira, 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 mira Mira lo que hace O sea, vale Amigos, amigos, amigos Anderita Y claro, de repente en los comentarios Atac lo sabía y no me dijo nada Y pone uno No es hate, pero no le menciones para darle envidia Eh... Él también tiene una vecina más guapa que tu vecino Nooo, Artavios es mejor, es mejor Y pone No se compara Hay historias que acaban Pone Solo lo querías a Arta por la fama Dejas a Arta y al día siguiente ya tienes novio Oh, la están poniendo muy, pero que muy verde Y pone Vete con la vecina Artavios O sea, haciendo de que yo me vaya contigo y tal Muere Pone, Artavios déjala Y hay 69 likes Y dice, y dice, Gea No estamos juntos Así que no sabe a quién va a dejar Hay un pique entre vosotros Hay un pique bastante, bastante épico Y creo que tú y yo vamos a responder a algún que otro vídeo Si la gente llega hasta el final Espera, Anderita, un segundo Ahora vengo ¿Pero te lo pasa? Chicos, creo que mis padres Es que 100% porque los acabo de escuchar O sea, que están hablando de Andreita y de Gea O sea, es que seguro que están discutiendo sobre quién es mejor para mí Egea o Andrea Después de ver la polémica de Gea Ve que está con otro chico Pues seguro que van a preferir a Andreita Bien Como te ves Anderita? Bueno, ¿vosimy a ver cómo está hablando de eso? Bueno, ¿vas体 entiendo marcaras? Tengo que saber lo que están diciendo porque como prefieran a Andreita Esta es esta mejor Mi pregunta O que tú piensas? Me parece que Andreita Me parece que Anderita Es mucho mejor A que fue que ella Es mucho mejor Bueno, una charla Es más claras Es que ella Es algo más dinamitante Es que es muy sencillo Es más tranquila Es más tranquila no es así no sé si es Egea, Andréa, no tengo ni idea de qué está hablando estoy súper nervioso, tío ¿no? muy fuerte, hoy va uno, va otro no, 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 me parece que me parece que hay que mantener una mujer una mujer посмотрим, el tiempo se verá ¿es demasiado cambiando? no, igual no, quiero que es mucho para usted esto es súper費uente pero para menos, debemos entonces, en los medios sociales. ¡Andrea, Andréa! ¿Qué es la vida? ¡Muchan eso en realidad! ¿Puede que nos contactamos con Andréa? ¡Sí! ¡Andrea, Andréa! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ya, estoy en serio! ¡Puedo que ahora te llamas! ¡No, no te llamas! ¡Y acupe que te llamas! ¡Y a tu situaciones! ¡No, ya sostén! ¡Suscríbete! ¿Cómo llevo allí? Anderita, Anderita Ahora mismo están mis padres hablando de ti y de Gea O sea, se está liando pardísimo Ahora mismo mi padre va a subir aquí Y nos va a decir que bajemos, ¿vale? Así que tú y yo aquí chill bien Está viniendo, chicos, está viniendo A tú a normal, a tú a normal Yo voy a hacer como que no estoy grabando Hola Eh, que vamos a hablar Todos juntos A ver, papá ¿Quién nos has traído aquí? Porque nosotros no entendemos nada Sлушай, мы с мамой сейчас Ocudimos toda esta situación Sí, de Gea, Anderita Y nos hemos pensado, que Tú debemos llamar a Gea Y preguntar, ¿vale? ¿Vasas relacionadas se mantiene? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y preguntar, ¿cómo se relaciona a Gea? O sea, que tengo que llamar a Gea y preguntarle si a uno le gusta Sí Y si dice que 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 no 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 Anderita tengo que llamar a Gea Y si dice que hace falta Y si me dice que le sigue gustando Pues mis padres no te aceptan Y si me dice que no Pues que no Pues te aceptan Vale, vale que diga que no Yo no sé nada Llamar a ver Pues baño Le estoy llamando Hola, ¿qué tal Gea? Hola Nada, que estoy aquí solo y tal Es que después de los vídeos que ha subido y tal Pues me gustaría saber si aún me sigues queriendo Cuarta, lo siento Si queréis ver la respuesta definitiva de Gea Está en la primera línea de descripción Es un contenido totalmente exclusivo Y a lo mejor digo Que he perdido a Anderita Así que no os lo perdáis eliminate Corona Es que no me siguen Es que no me виде Eden Valter Gracias.